Por supuesto que Cardi B con su esposo, como les decíamos hace un rato, también estuvo por ahí celebrando el, ahí está, tuncha, 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 mamá, mamá, gozando, gozando, pero Nico, cuéntame del regalo de San Valentín de Cardi B. Pues nos ha compartido la gran emoción acompañada de grandes palabras para la historia de cómo su marido se ha gastado gran parte de la, de la pensión en llenar la casa de flores, creo que ha habido una, un sold out de todas las rosas en Los Ángeles porque este señor las ha comprado todas, yo siempre pienso que cuando pasa esto es que algo malo ha hecho y fíjate cómo está la casa, pero yo nunca había visto tantas rosas o tantos pétalos de rosa juntos. En una tan bonita pareja. Una romántica pareja, mira que, no, está muy lindo aunque les parezca. No puedo poner el sonido porque independientemente de que no se entiende nada de lo que dicen, dicen una cantidad de barbaridades y de burradas brutales. Yo les voy a decir una cosa que dice, lo voy a decir de una manera muy decente, ella le dice, este regalo me sorprende, en un momento dice, voy a tener que llamar a mi mamá para que no crea, y en un momento dice con otras palabras, voy a tener que hacerte sexo oral durante toda la noche para agradecerte. Es cuando, justo cuando se frotan las manos, ¿no? Y se van a ir bien. Sí, exacto. Oigan, morbosos, podríamos hablar con la imagen idílica de todas las rosas, de todos los pétalos, por toda la casa, y ustedes dejar de decir todo lo que se dijeron. Es lo que ella dijo, mira, uno vea, no vea, nada malo, nada de lo que ustedes están diciendo me parece nada malo, es su esposo, y si ella le quiere hacer todos los cariños del mundo, ¿a ustedes qué les importa? Uno, dos. Te voy a decir lo que me importa. La mamá está lindísimo, me habla del ser humano que es Cardi B. Te voy a decir lo que me importa, Avero, me importa la manera en que lo dice. Primero, en que ciertas cosas son privadas. Segundo, en que hay que tener una cordura a la hora de hablar. Y tercero, en que ella es una cantante, bueno, cantante, muy popular, muy popular, que la siguen muchos jóvenes y que piensan que todo lo que ella esté haciendo está bien. Eso está muy malo. No está haciendo nada malo, está haciendo nada más sincera y diciendo, agradeciéndole a su esposo este gesto tan romántico que les aseguro que ustedes, ninguno de ustedes dos, ha llenado una casa completa con todas esas rosas y con todos esos pétalos, porque no somos millonarios como ellos lo entienden. Ni lo vamos a hacer, ni lo vamos a hacer, dice Nicolás. Tú no eres romántico así como para llenar de flores. A mí me parece romántico, a mí me parece ordinario tanto lo que ha hecho como mucho más lo que ha dicho delante de sus 200 millones de followers, entre seguramente están nuestros hijos y los hijos de muchos amigos, y a mí me parece muy mal que una persona que tiene que hacer un ejemplo ejemplarizante como siempre, pues te diga eso, que si él se lo puede decir a su marido, pero lo está diciendo en una transmisión en vivo en la que va a haber probablemente millones de personas viéndolo, entre ellas muchos niños. Nico, además cree una falsa expectativa, porque ella dice que se lo va a estar haciendo durante toda la noche. Entonces la gente va a pensar que eso es una cosa común.